de la República de Estudios Ok, buenos días mi nombre es Cornelio Burman técnicamente nosotros como médicos veterinarios graduados en nuestras universidades no sabemos absolutamente nada de todo lo que ustedes están presentando ustedes son unos profesionales que van muchísimo más allá de nuestra capacidad y de nuestro conocimiento el doctor Moreno me pidió que por favor pudiera tener un animal para ellos podernos entrenarlos a ustedes porque supuestamente no tienen la experiencia para jugar con el nejillo de india con seres humanos entonces nosotros que trabajamos nos graduamos en veterinaria no solamente somos dermatólogos, ginecólogos, oftalbólogos formateos, limpiaclínicas, administradores y todo lo que ustedes se pueden imaginar y en eso en diferentes especies perros, cerdo, conejo, caballos, producción animal higiene de los alimentos nosotros no tenemos la capacidad porque el que mucho abarca poco aprieta nosotros no podemos seguir toda esta aplicación que ustedes manejan porque ustedes son cada uno de ustedes a su área un especialista en esta materia el doctor insistentemente no ha llegado como sacudímelo dale, dale que de esto que por favor que venga y yo no tiene para mí ningún tipo de de beneficio en ningún tipo más que problema y tuve que adaptar mi quirófano de perros adaptarlo para cochidos bueno van a estar quirófano en el centro médico o en el centro de actividad y van a meter un gran gután que no saben ustedes cuáles son las enfermedades las infecciones y toda aquella cantidad de cosas que eso representa nosotros manejamos nosotros manejamos directamente lo que se llaman perros y gatos pero como el cerdo aparentemente en todas las investigaciones lo utilizan porque tiene muchas similitudes al humano para ustedes es más fácil entonces practicar con estos animales con unas variables muy cercanas al humano y de esa manera pueden hacer el switch yo le pregunté al doctor Moreno que no yo no quiero estar en esto todo el tiempo es tener un quirófano mío de perrito que está hecho para 15 personas a gran manera tengo 25 personas y metidos como dijo la doctora cuando estudió su exposición no tiene que haber egoísmo tiene que haber un trabajo de equipo porque si no esto fracasa usted va a ir a mi centro veterinario cuando el doctor lo considere el momento oportuno y consigamos los pacientes lo cual la doctora le va a explicar las variables fisiológicas pero es importante entender que nosotros no manejamos esto lo que tenemos es tratar de manejar un animal que no es el animal que yo manejo tengo 40 años de experiencia en perros y gatos y en todas las ramas pero no tengo experiencia en cerdos y hemos ido tratando de aprender sobre esto no sabíamos que el cero tenía un tubo no taquial el doble largo tomamos dos tubos no taquiales y metimos uno entre el otro y lo empatamos pero todo el manguito no llegaba para insuflarlo y bueno cerdito chao ese fue el primero que no lo logró pero yo digo como decía que el cerdo que él se come que está en el plato nosotros tratamos de ayudar a un ser humano con la muerte de un cerdito quizás y los otros cerditos que yo pensé que también se iban a morir un poquito se salvaron y tuvieron la suerte de salir para adelante entonces sí el doctor estaba muy contento muy optimista de que está logrando armar un equipo yo lo llamo una pila de personas no sé sus especialidades cada uno pero si sé que es a lo multidisciplinario que depende de muchas personas para que esto funcione la función de nosotros es que ustedes se entrenen lo más pronto posible con los cerditos tomen el control de su conocimiento que ustedes manejan y nosotros no lo manejamos y entonces puedan tener a los humanos cerditos y sigan trabajando con los humanos una vez que ya adquirieron la destreza porque nadie va a volar a un avión sin tener hogar de vuelo en un simulador entonces los cerditos van a hacer el simulador pero yo no quiero hacer el simulador de Moreno por sécula sécula yo estoy cansado para estar en este plan ¿sí? sin embargo ¿verdad que el doctor Moreno perseverantemente a sol y a sombra como ya va como esquivarlo eso es eso es inequivable entonces creo que ustedes no sé quienes estuvieron en el grupo anterior conmigo aquella oportunidad ¿verdad? y uno maneja la máquina y es especialista en la máquina otro es especialista en la perfusión otro es especialista en la corriente todos son especialistas la función de nosotros simplemente es tratar de tener el cerdito en la clínica calmar lo mejor que podamos no somos cerdólogos somos especialistas en perro y gato y tratar de que estén en la mejor condición posible para que ustedes puedan entonces ejecutar su programa y adquirir las destrezas necesarias para que de esta manera se pueda aplicar si no tengo entendido va a ser el primer programa de ECBO en Venezuela de una manera ¿sí? es correcto el doctor me dijo bueno nosotros queremos hacer una formación de ECBO a otras clínicas y desarrollar ese proyecto a otras clínicas y le dije no no haga eso no haga eso porque para mi clínica no van ahí olvídese y yo creo que no va a haber suficiente mercado en un país deprimido económicamente para tener ECBO en todas las clínicas porque no debe haber la cantidad de pacientes si bien el último aviso del centro médico docente de la Trinidad en la salida de la autopista eso es reflejo clásico como estamos todos pelando difícil y si ustedes creen que es difícil para humanos vaya a ver que lo que es para perritos o sea que todo esto que nosotros aplicamos en pacientes es antieconómico pero este señor tiene una una fortaleza una perseverancia bueno hasta le cogí cariño le cogí cariño porque creo que está haciendo una labor fenomenal aquí y bueno este nuevo grupo que tiene que aprender las cosas muy bien para que usted sea los maestros cada quien en su nivel del siguiente grupo que va a venir que no sean los cerdos sino los humanos los próximos cerditos yo no sé cuántas en su estudio cuántas horas de vuelo necesitan para poder ser un no sé si llamarlo perfusionista o manejador de máquinas o algo no sé cuántas horas de vuelo se requiere pero hasta ahora según me dice el doctor Moreno no tenemos todavía en Venezuela los equipos para trabajar en humanos es correcto sí entonces algún momento llegarán esos equipos y mientras tanto bueno todos ustedes están bienvenidos a la clínica para hacer trabajo con los cerditos y después el primer fallecido porque no estamos preparados para trabajar con eso yo le expliqué al doctor que queríamos trabajar con perros porque eso es lo que yo manejo es lo que yo sé y hay un dicho por ahí que no se levanta el rabo animal que no se conoce entonces si Ocar Yane siempre decía eso entonces la doctora va a hacer una presentación que técnicamente hablando no tiene mayor relevancia para ustedes directa porque ese es el trabajo que debemos hacer nosotros para cuando ustedes lleguen a la clínica sus cerditos te han montado la mesa listo para que ustedes preparen todos sus virtuditos esas cánulas y toda esa sonda y bueno pues el 95% eso no sé ni de qué me están hablando eso no es aplicable a pacientes camino si de milagro una gente puede pagar 20 dólares una consulta y un perrito trátalo como un hijo pero cuando van a pagar lo que va como ratón cierto entonces eso no es aplicable en medicina veterinaria entonces la doctora ahorita va a hacer la presentación más o menos para que tengan una idea nosotros no sabemos en realidad qué es útil para ustedes lo que yo creo y considero que pudiera ser útil para ustedes serían los valores los valores fisiológicos el tiempo de modulación porque ustedes tienen que trabajar con anticoagulantes la frecuencia cardíaca respiratoria porque una vez que el paciente esté en su mesa anestesiado ya ustedes saben todo lo que tienen que hacer sí pero antes de eso tenemos que llegar nosotros pero para que por lo menos tengan una idea de lo que estamos haciendo y el doctor me pidió el favor de la parte bioética yo no soy el mejor bioético o sea que ya por ahí estamos en el camino cruzado yo como carne pollo conejo cerdo tipo animal que ven y me lo pongo entonces le haga dos huequitos antes o después yo no le veo mayor situación o problema pero la doctora sí hizo algo porque ahí los tareques por su fastidio de protección animal y protección y tal una pila de cosas que no la tuviera si su hijo se salva con verá entonces ya no ya no le importa el cerdito ahora le importa el hijo pero para echar vainas está mandado a hacer entonces lo dejo con la doctora Karen que es la encargada más o menos de eso y lo que pueda de utilidad y que tenga el programa que se lo entregamos al doctor Moreno para cada uno de ustedes que no los conozco y no sé en qué área están definidos si es que es la máquina o si es que es la cánula o si es que la perfusión o si es el ecografista o si es el internista o si es el intensivista yo no lo sé que tengan una copia de esto que por lo menos tengan una idea de cómo funcionan los cerdos porque una vez que ustedes salgan de cerdos ustedes van a entrar en humanos y ahí nosotros inmediatamente paso atrás nosotros conocemos nuestras limitaciones somos médicos veterinarios todo esto que están explicando para nosotros en un mundo que jamás llegará a la medicina veterinaria quizás el perrito de Bill Gates o el de no sé el man busca pero por lo demás olvídense del tango y en este país menos todavía ok con permiso bueno vamos a dar inicio como bien lo dijo el doctor Cornelio pues esto es un pequeño resumen para que ustedes puedan entender un poquito del comportamiento y con los pacientes con los que vamos a trabajar parte de las generalidades ok para que sepan un poco de la taxonomía reino animal filum cordados clase mamífero así hasta llegar a especies sus escrofa domésticos ok son familiares también del jabalí el jabalí pertenece a otra especie y bueno la raza más común es en Venezuela George Child Landras Duroc ok dentro de esas esto bueno es algo bastante importante que hay que anotar las constantes fisiológicas en el cerdo por ya bien lo dijo el doctor Cornelio por la similitud a las constantes a nivel de humano pues obviamente ayudan muchísimo para este tipo de experimentación tenemos la frecuencia cardíaca de 60 a 80 latidos por minuto frecuencia respiratoria de 10 a 20 ciclos por minuto temperatura de 38 40 grados centígrados más elevada que la del humano ya les voy a explicar por qué presión arterial tiempo de coagulación muy importante para ustedes pulsaciones 60 a 100 por minuto también parecía el del humano y la producción de orina por día de 5 a 30 miles kilos por por kilogramos de peso más o menos ellos alcanzan la pubertad entre 5 y 6 meses de edad la adultez 6 y 8 meses y la madurez reproductiva en los machos es de 6 a 8 meses y en las hembras de 8 a 10 una hembra puede ya el primer año de edad ya estar reproductivamente activa ya pudiendo quedar preñada ok esta área es muy importante para los cerdos porque hay que definir cómo perciben ellos el entorno tienen 5 sentidos de muchas similitudes con el humano pero obviamente las que predominan es el olfato y el oído son en caso al olfato son muy sensibles a los olores fuertes a sangre a heces a orina incluso feromonas específicamente las alomonas porque ya después de 10 a 15 minutos que ellos se exponen ante un estrés ellos las liberan y pueden tener esa percepción de 10 metros de distancia incluso 10 centímetros de profundidad entonces el olfato es algo muy importante porque esto es una reacción en cadena normalmente a nivel veterinario no se maneja un solo cerdito se manejan miles y en cuanto al oído también son muy muy sensibles ruidos raros fuertes repetitivos ok todo eso ellos están muy muy atentos de hecho la capacidad auditiva es el doble del ser humano entonces hay que estar muy pendiente principalmente les diría que presten atención a esos dos puntos que son los más importantes la visión sí también tienen cierta visión de hecho también ven en coloración azul y amarillo la visión realmente no es su fuerte tienen una visión borrosa el punto focal máximo es de metro y medio sí y de hecho para aquí bueno me gustó mucho la imagen superior porque podemos tener como que un resumen de cómo es su visión cuál es la visión binocular una vista periférica y hay un área ciega esta área ciega ok es bastante importante sobre todo porque por esa zona cercana nosotros nos podemos desplazar hacia ellos lentamente para abordarlos tacto y gusto muy sensibles detectan diferentes texturas cambios de temperatura humedad y al igual que en el ser humano igual perciben todos los sabores pero prefieren los dulces y alimentos húmedos el sistema de termorregulación obviamente los animales siempre tienen la temperatura más elevada o la mayoría de los animales de los mamíferos tiene una temperatura más elevada que la del humano en este caso el cerdo tiene muy pocas glándulas sudoríparas por lo tanto no tiene una manera de repente rápida de termorregular entonces básicamente los únicos sitios donde tiene es en el hocico o en la jeta porque en el cerdo se llama jeta prepucio solo en los machos obviamente y zona interdigital entonces obviamente va a ser una dificultad para poder disipar ese calor y además tienen una capa de grasa que mientras más amplia y más grande es pues va a funcionar como un aislante y para poder drenar ese calor va a ser mucho más difícil entonces básicamente ¿cómo logran ellos disipar el calor? bueno mediante la evaporación por el jadeo convección porque contacto con las superficies frías ¿ok? las superficies el suelo del cemento superficies mojadas húmedas por eso es muy importante el manejo de las temperaturas en ellos bueno el manejo abordaje sujeción del cerdito como ya bien lo había explicado dígame yo no sé de toda la presentación que vi a ustedes en un momento me disculpo si yo no lo escuché yo no lo escuché si ustedes manejan temperatura en el paciente con el no sé si hay que manejar la temperatura no tengo una mesa con calentación y hay que manejar las temperaturas porque es muy lento la capacidad de mover la temperatura hacia cualquiera o hacia abajo es pequeño exactamente exactamente entonces volvemos al manejo de bordaje y sujeción esta parte es para que tenga un poquito de referencia en cuál es el límite de una zona de huida del cerdito porque es como que su campo visual por la zona naranja es una buena zona para el operador acercarse lentamente sin bullas sin ruido con cuidado para que el cerdito no se asuste y esta zona ciega normalmente ellos no obviamente no tienen visión hacia esa zona de hecho son animales que tienden a desplazarse hacia atrás más que hacia adelante entonces esta rampa en camión de transporte es muy importante porque ellos si la rampa está demasiado inclinada lo van a percibir como una pared recta entonces la rampa debe tener una mínima inclinación porque si no ellos automáticamente no se van a movilizar se mueven con facilidad hacia atrás como ya lo comenté y las dos maneras de repente de inmovilizarlo o de abordaje para su manejo son estas dos con un lazo de sujeción o bien bueno con dos operadores uno tomándolo de la cola para orientarlo a movilizarse hacia atrás y una persona empujando con un balde para orientarlo o con un lazo de sujeción que se va a colocar detrás de los colmillos superiores se ajusta y como ellos se van a impulsar directamente hacia atrás si tú con un lazo de sujeción o incluso con un mecate o con una soga lo atas a un lado el cerdo va a hacer esto no se va a soltar porque va a tender a ir hacia atrás el manejo del estrés en ellos es muy muy importante es un problema de origen multifactorial desde el transporte horas del transporte horas de alimentación todo eso influye las horas de transporte en los cerdo siempre son o muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde ¿por qué? porque son las horas más frescas del día y la temperatura ambiental forma un papel fundamental en esto de hecho si la temperatura o la humedad específicamente la temperatura si está por encima de 27 grados casi siempre 10 o 15 minutos antes se moja a los cerdos importante que el agua con que lo mojemos no vaya a estar demasiado fría porque el shock térmico también lo puede matar entonces es un manejo delicado el manejo del hombre porque bueno cómo nos acercamos hacia ello la bulla el ruido el escándalo todo esto es importante la humedad la humedad ambiental también influye sobre el calor y por eso es importante que haya una buena ventilación un buen flujo de aire a donde vaya a estar el cerdo sensibles a ruido olores este efecto en cadena fue lo que ya les comenté hace poco de que ellos perciben todas esas alomonas y que claro si un cerdito percibió eso el otro inmediato va en cadena va en cadena y así todos se estresan espacios luz son temerosos cuando van a cambiar de espacios de espacios muy grandes a reducidos o un espacio donde hay demasiada iluminación y van a algo oscuro también son se muestran renuentes disponibilidad de agua debe haber siempre en cualquier área donde ellos estén y la dieta balanceada debe ser una dieta variada aunque creamos que los cochinos sí comen de todo los cerditos ellos pueden comer todo tipo de origen vegetal animal subproductos pero es importante específicamente de que la dieta también sea baja en fibra porque así vamos a disminuir la fermentación intestinal y por lo tanto no va a haber tanta elevación de temperatura a nivel corporal manejo el dolor ¿qué es el dolor? bueno experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial que conlleva cambio fisiológico y de comportamiento estos son algunos de los signos clínicos que bueno tomé de una bibliografía me gustó bastante realmente signos clínicos son muchos obviamente también hay alteración de las constantes fisiológicas lo primero que se va a alterar y que casi siempre se altera desde el manejo es la frecuencia cardíaca tenemos estado mental deprimido obviamente va a ser un cerdo que está con la cabeza baja está torpe respiración rápida y superficial rechinan los dientes incluso también pueden emitir diferentes sonidos rechazo al movimiento agresividad acentuada sobre todo en los machos indiferentes a ser inmovilizados la agresividad con respecto a esto quería tocar un punto de que el cerdo me va a morder es difícil que un cerdo te muerda a menos que tenga los reflejos muy lentos porque realmente ellos como bien les comenté su visión no es muy buena y su capacidad para girar hacia los lados no es más de 45 entonces no son animales ágiles no son animales tan rápidos y es difícil que te vayan a morder sin embargo bueno obviamente uno tiene precaución otro de los signos clínicos vocalizaciones persistentes tienden a moverse lentamente sin conservar posiciones fijas o sea ya esto sería una conducta que mostraríamos o veríamos ya como que el animal tiene rato estresado y hace este tipo de movimiento tensión en la zona prioritaria pilorección y temblores en dolor agudo y decúbito external con extremidades posteriores extendidas hacia atrás sobre todo cuando hay dolor abdominal esto es un estudio reciente del centro de educación sobre bienestar de animales de granja de barcelona donde indican que la escala o hicieron una escala de dispersión facial basada en cinco unidades de acción esto lo hicieron para un grupo para medir el nivel de dolor y manejar el nivel de dolor en las cerdas cuando están pariendo tenemos que los cinco puntos son tensión de los ojos ángulo del hocico tensión del cuello tensión del músculo temporal y cinco posiciones de oreja y tensión de las mejillas en las tres imágenes podemos ver una imagen de un cerdito sin dolor donde vemos todos estos puntos y vemos la cara de relajación del animal en el dolor moderado ya vemos de repente un estado de alerta vemos cierta rigidez a nivel de la zona periorbital vemos la boca o el ángulo del hocico ok y en el lado derecho el dolor severo el animal completamente tenso con el cuello estirado ok entonces tenemos esos tres niveles de intensidad sin dolor que en este caso sería 19 días posparto moderado tiempo entre expulsión entre un lechón y otro o sea mientras estás esperando y el severo cuando el preciso momento donde ellas vas a expulsar el lechón entonces me gustó bastante esta escala porque es algo bastante reciente de 2021 y nos puede servir porque realmente todo lo demás también es muy es muy genérico es muy general y si hay que estar atento a todo pero esto también puede ser de mucha ayuda perdón los analgésicos antiinflamatorios más usados en cerdos tenemos dependiendo del dolor leve a moderado moderado intenso ok tenemos el ácido acetilsalicílico meloxicam que de hecho en las cerdas una vez que paren el meloxicam es muy muy bueno y ha resultado bastante eficaz para el manejo el dolor en parto ketoprofeno tramal y el dolor muy intenso morfina ok aprovecho esta lámina también y me interesó colocar la imagen para que sepan en ciertos puntos de inyección porque la administración de medicamentos en grandes animales o pequeños en esto específicamente son más común intramuscular y las vías más comunes ya las vamos a describir fíjense que la vía intramuscular más común para un adulto es la tabla del cuello en el número 1 y bueno en lechones intramuscular pueden ser en los puntos traseros el número 2 el número 3 otras directamente a la vena yugular en el punto número 5 y bueno pero para que sepan que son las más comunes y la vía endovenosa la más accesible digamos la del auricular que ya la vamos a ver también entonces tenemos un acceso vascular periférico ellos tienen muchas venas a ese nivel tenemos que se va a realizar la cateterización bien sea de la vena auricular lateral o también llamada vena marginal o vena auricular medial no hay que confundirla con la arteria auricular lo fácil de identificar la arteria auricular es que tiene bastante pulso y es bastante notorio entonces esa no hay que confundirla pero cualquiera de esas ramificaciones que tenga buen calibre lo podemos utilizar importante que el abordaje sea desde la periferia de la oreja porque si incidimos o colocamos un catéter en el primer intento y lo fallamos tenemos otro intento más hacia adelante o sea en dirección hacia la cabeza para poder volver a intentar tomar la vía también estuve leyendo que la arteria auricular también puede ser una opción para cánula ok pero es algo bastante difícil de manejar porque bueno es la oreja todo por la oreja entonces es más complicado de una manera más sencilla donde podemos hacer control de presión arterial con manguitos de presión pediátrico y pulso-oximetría se puede adaptar el sensor digital de la oreja en la oreja en la misma oreja se puede adaptar o en la cola del cerebro que hay una arteria y hay una vena en la cola del cerebro ok para el acceso vascular central lo podemos utilizar simplemente para tomar muestra de sangre incluso directamente en la vena yugular externa o sedación simplemente es bastante fácil de identificar la vena yugular externa porque es de gran calibre se encuentra en el surco yugular en la zona ventral medial vamos a ver la yugular externa si es para acceso directamente de canulación vamos a continuar una disección hacia el tórax es decir antero posterior seguimos diseccionando y vamos a encontrar la vena cefálica también se puede utilizar para canulación si se desplaza el músculo externocefálico que es el que está allí nosotros lo desplazamos y seguimos en profundidad vamos a encontrar la yugular interna la yugular interna tiene un diámetro menor a la externa no es muy común su uso para canulación pero ella nos puede guiar de repente como detrás está la arteria carótida en profundidad nos puede guiar a ver otras ramas de la arteria carótida que nos pueden servir para canulación y bueno canulación básicamente control de presión arterial gasometría todo lo que en ese caso podamos o pueda ser de utilidad en la imagen del corte transversal vemos de abajo hacia arriba en profundidad que en este caso sería ántero posterior en profundidad la localización de estas de esta arteria y venas abordaje de la vía respiratoria es un procedimiento de repente bastante complejo podemos utilizar un tubo endotarquial de diferentes diámetros de 5 de 5.5 de 6 o 8 de medida para animales de 20 a 30 a 35 kilos se utiliza un laringoscopio Miller con una hoja larga curva o también se puede ayudar con una recta este laringoscopio puede ser con fuente de luz o sin fuente de luz igual se puede adaptar una fuente de luz y importante que también puede ser de ayuda una guía o un tutor rígido en este caso fíjense el tubo endotarquial ok este es el número 8 fíjense la longitud ok del tubo endotarquial podemos utilizar un tutor similar a este o el improvisador que es el chico nosotros mucho más largo para que sea mucho más fácil adaptable a este importante que cuando venimos a realizar la intubación endotarquial estar pendientes obviamente que el tutor no sobrepase la salida del tubo endotarquial ok entonces posicionamos al animal de cubito external es decir pecho abajo se abre la cavidad oral con ayuda de dos tiras de vendas ok una hacia el maxilar y una hacia la mandíbula mantiene el cuello en hiper extensión ok no demasiado pero mantener la hiper extensión para ayudar a la visualización y a la obviamente al pasaje de la sonda con visión directa se coloca la hoja del laringoscopio por encima de la lengua hasta avanzar hacia el epiglótis con el extremo distal luego se introduce el tubo hacia abajo para colocarlo en el suelo de la laringe y aquí ocurre una particularidad porque ya una vez que está en el suelo de la laringe hay que hacer una ligera rotación porque hay un ángulo obtuso allí que a lo que nosotros hacemos la intubación el tubo queda aquí y hay que girar el tubo un poco hacia arriba para poder acceder a la tráquea entonces eso es lo más difícil y que no hay que hacerlo forzado porque también puede haber irritación y daño a la laringe ok entonces se rota hasta arriba para seguir la curvatura tráqueal luego se avanza el tubo alojado en la tráquea se insufla el balón se llena el balón de 5 a 10 centímetros cúbicos de aire y bueno basta que salga de la comisura bucal puede sobresalir 2 o 3 centímetros para asegurar esa ventilación de la imá abordaje de la biurinaria vamos a necesitar de igual forma una sonda urinaria un catéter de polipropileno un espéculo un gel lubricante puede también utilizarse un anestésico de superficie ok para la mucosa oretral en este caso nosotros utilizamos jalea uso tópico lidocaina al 2% tal cual ese es el nombre del producto comercial una jeringa estéril un porta aguja una pinza anatómica sin dientes para luego fijar esa sonda su turano absorbible y la bolsa recolectora para el monitoreo de la diuresis entonces posicionamos al animal de cubito ventral limpiamos y desinfectamos el área que vamos a manipular obviamente tenemos que tener guantes lo hacemos con clorexidina o con gerdex aplicamos el lubricante al espéculo y anestésico de superficie en el extremo de la sonda urinaria se toma el vértice vulvar ok con índice y pulgar se toma hacia abajo y para introducir el espéculo el espéculo debe introducirse primero hacia arriba y luego hacia arriba y hacia atrás ok o en este caso hacia arriba y hacia adelante para poder acceder y tener una buena visión tengo experiencia en sondaje urinario en perras en caninas pero en cerdas no no voy a negar que no fue fácil realizarlo pero si me di cuenta que al igual que el abordaje endotraqueal también la entrada de la uretra es mucho más lejana que lo que solemos ver en la clínica veterinaria entonces ya una vez que nosotros introduzcamos el espéculo y tengamos visión a la entrada de la uretra colocamos o introducimos la sonda desplazamos lentamente hacia el interior se comprueba que la orina tenga salida con una jeringa estéril y cuidadosamente se retira el espéculo para no traerte de regreso la sonda la sonda urinaria se fija con un patrón de sutura sandalia romana ok simplemente entrelazar 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 y hacer un punto en el subcutáneo lateral a la vulva para fijar esa sonda y acoplamos la sonda de la bolsa recolectora de orina para estar en control siempre de la adverencia cuidados pre trans y post quirúrgico esto es algo que hay que estar pendiente de todo momento tanto pre quirúrgico durante la cirugía y post quirúrgico tenemos que estar pendiente del manejo tenemos que estar pendiente de signos de estrés tenemos que estar pendiente de signos de dolor control de temperatura constante fisiológica el ambiente el entorno todo va a influir en la recuperación en cómo se va a desarrollar esa cirugía desde el pre quirúrgico entonces de igual manera igual en ellos el ayuno es de 8 a 12 horas y en el post quirúrgico además de todo lo que ya mencionamos estado y dolor de la herida que estar muy pendiente con eso y si bueno hay mucho dolor o hay signos de dolor pues administrar medicación adecuada para eso en el momento actitud y comportamiento estar muy pendiente de eso si tiene apetito si no tiene apetito ingestión de agua también es muy importante cuando un cerdo está estresado puede beber hasta 6 veces más agua de lo que normalmente bebe ok obviamente al estar estresado la temperatura corporal también va a elevarse entonces hay que estar pendiente de todo eliminación de heces y orina y aspecto de las heces constipación y diarrea también cuando están estresados puede tener diarrea la constipación es más que todo bueno si no está comiendo obviamente no va a defecar pero en el caso de constipación más que todo se relaciona con el tipo de alimento que consume bienestar animal cito acá la organización mundial de sanidad animal con respecto a estas 5 libertades porque pienso que todo se engloba a eso sin embargo hay un pequeño código acá en Venezuela ya les voy a mencionar pero acá dice que bueno en materia de bienestar animal de animales terrestres incluyen 5 libertades enunciadas en 1965 y ampliamente reconocidas describen las expectativas de la sociedad en cuanto a las condiciones a las que están sometidos los animales cuando están bajo el control del hombre libre de hambre y sed y desnutrición libre de temor y de angustia libre de molestias físicas y térmicas libre del dolor lesión y enfermedad y que sean libres para manifestar un comportamiento natural son 5 puntos importantes acá también tengo la información del código los que deseen se los puedo facilitar sin ningún problema para que es un código sanitario para animales terrestres específicamente en cerdos ok sí lo tengo en la mano y bueno FONACYT tiene un código de bioética y bioseguridad donde en la parte 2 del capítulo 2 habla de normas para el uso de animales en docencia y investigación son 9 puntos de los cuales me interesó plantear este y bueno los demás también se los voy a leer par de ellos para que sepamos en cuanto a de qué trata obviamente la bioética se trata de todo este manejo y de tener una una acción consciente hacia los animales porque bueno son seres vivos no son objetos y que a nivel de experimentación tenemos que tomar en cuenta todo lo demás que ya hemos mencionado porque es importante y si lo vamos a hacer a fines de evolución para la medicina humana y de mejoría tenemos que también considerarlos y tener una salud animal y un bienestar para ellos básicamente William Russell y Rex Birch dieron el enunciado de las 3 R reemplazar reducir y refinar en este caso de repente no sería muy aplicable la de reemplazar que sería reemplazar animales vivos por métodos de cultivo in vitro y otros métodos opcionales como el uso de métodos matemáticos simulación y computadora amén que lleguemos a eso en algún momento reducir reducir el número de experimentos evitando duplicaciones y mejorando el análisis estadístico y refinar mejorar las técnicas experimentales a fin de minimizar el sufrimiento de los animales obviamente mientras más refinemos estas técnicas el número de experimentos también bajan y obviamente el uso del número de animales también baja por su atención el sistema de ustedes que están trabajando con TECMO técnicamente están salvagrovinas estos pacientes no tienen por qué morirse porque saben lo que están haciendo y por eso son pequeñas heridas las nalgas y todo lo que se hace en las mujeres aquí no les duele para nada cogen un cochinito porque no hay un problema y una vez que nosotros podamos trabajar con los pacientes en el PES es cuando el paciente llega a la clínica lo manejamos lo adaptamos ustedes no saben lo que está pasando ustedes llegan hacen su trabajo y su experimento en el sentido de no ver si experimento porque saben lo que están haciendo hacen un estudio para profesionalizar la sanitaria después ustedes se van y nos quedan nosotros manteniendo esos servicios en las mejores condiciones posibles y después les mandamos las fotos al doctor Moreno en la finca donde va suertuda suertuda y catalina que está en la finca de Nima bueno que me han hecho una reina allá me queda la posibilidad que mi paciente proyecta la doctora suertuda claramente dijo que no todos todos son mirados y que todos se salvan pero lo que están haciendo ustedes con esto es que analizando unas venas porque tengo entendido en el instituto en la sanitaria básicamente abordar preparar controlar las variables manejar cada uno de su equipo la parte que le corresponde pasaron dos, tres, cuatro, cinco horas hicieron su profesionalización y después el paciente se retiran las cándulas en la zona se estructura su patria y el paciente técnicamente debía salvarse exactamente yo caso aprendido desde cuando se salva más lo que pasa es que nosotros no manejamos ese nivel de profesión de profesión que ustedes se me entiende una pregunta bueno cuando voy a decir algo lo descubrí yo desde el primer momento que me quede en contacto con estos animales hay que ver cómo gritan eso lo posiciona ahí es verdad es verdad de hecho o sea pueden emitir una cantidad de sonidos diferentes pero es un sonido increíble pero por eso la sensibilidad de ante el estrés cualquier movimiento ruido o sea es algo bastante impresionante la clínica donde se va adaptando porque no solo no va una cerebro no es el cerebro pero no es el cerebro es algo que me llamó la atención durante la experiencia que vivimos con usted cuando estábamos haciendo el procedimiento tú hablaste de la se fijara a nosotros nos sorprendió mucho ese animal dormido mantenía frecuencia sumamente elevado que incluso nosotros con metabloquiantes podíamos bajar quiere decir que probablemente no sabíamos exactamente cuál era el nivel de profundidad y a eso la importancia de que esté un buen plan anestésico porque son sensibles a audio y olores no les hace falta ver nada simplemente con sonidos olores percibir el olor de la sangre sabe la gente no está acostumbrado a eso y obviamente eso va a alterar las constantes fisiológicas y por eso las primeras experiencias que ellos van a tener con los cerdos no van a ser similares a las experiencias que van a tener con los humanos son las experiencias un poco diferentes es verdad que con la especialidad de un médico ir en el cielo es el manejo exacto es como lo van a manejar porque el cerdos es lo supuestamente lo que más se hace a los humanos para hacer el trabajo sin embargo no es igual a los humanos cierto bueno alguna pregunta alguna pregunta bueno eso lo aprendimos nosotros tampoco lo sabíamos nosotros hay realmente increíble poca literatura por lo menos una que nos gustaba tenemos cuenta de que cuando hacemos primero que tratamos de hacer la formulación es amoral pensando que se podía imposible es un cerdos porque el ángulo el ángulo exactamente no lo permite siquiera que la guaya nada lo que ella dice es lo de la elegida se dice fácil a ella es que son un poco pinza de las cosas que una se dice fácil elegir pero costó un mundo y la innovación bueno me costó también fue la primera experiencia para todos nos poníamos una cosa mil veces transformar lo extraordinario lo importante es que el personal una vez que el personal ya sepa manejar esta situación tengan ustedes muchísimos pacientes para que yo sepa un pegado con los humanos y con todas las variables en mi mano exactamente los médicos sin humanos que manejan esto tienen que manejar las diferentes variables que no actúan igual con las mismas drogas y con los medicamentos que están humanitos que es lo que haría que llamamos por ejemplo hay otra cosa que voy a comentar viendo la última parte nosotros hemos tenido problemas acá porque la razón por la cual estamos contigo es que el centro de la gente no la viene en el laboratorio experimentar experimentar entonces llegamos allá el problema que hemos tenido nosotros acá es que no existe un comité bioética animal no aquí en Venezuela eso parece que se abandonó se dejó entonces el manejo para conseguir las aprobaciones es para trabajar con los poquitos y va a ser tremendamente prácticamente los poquitos no que hacer clandestinos es que no pechinos la normalidad y la normalidad es parte de la nueva proceso venezuela alguien salvo el que se mete a informar el que se mete a informar yo no no quiero opción porque uno busca los caminos regulares y se encuentra vagando a otro lado la pregunta es cuando llega el sistema es cuando vamos a venezuela para ser inocente es que bueno es que bueno esta pregunta porque una vez que el sistema diga que usted no puede aplicar a humano el próximo grupo de personas se puede ir lentamente entrenando porque va a estar la persona que sabe y va a estar la mejor que no sabe entonces no se trata de los animales pero técnicamente hablando lo que estamos haciendo son canular unas arterias unas venas con picoladas todas correctamente no estamos infringiendo que en realidad no es un daño irreversible sino que estamos trabajando para salvar aquí la semana porque el servito que está en el plato nadie le paga y ponga el servito y le pongo esta chiquitita y este puertito es lo que importa pero entonces no lo estamos comiendo estamos haciendo esto y a posteriori y con el más servito nos tenemos una finca que una por cierto está el centro médico o centro que me dé un presupuesto para darle comida también bueno para tratar el que vean ahí están los amigaditos eso no es poco no lo estamos explicando porque fue la primera vez y yo pensé que no está hablando de una oportunidad y llega el sistema de Venezuela que ella con su capacidad de lo manejar y nosotros lo retiramos de ese y nosotros trabajamos con el doctor de Sotero un famoso uólogo ya el doctor de Sotero lo llevamos conmigo cinco años trabajando en el sistema node y este sistema de trabajo lo trabajamos en la clínica pero sí lo trabajamos con perros la diferencia es que estos perros si eran todos los trasciados porque eran prácticas veterinaria con equipación de vaso equipación de pán que a poca a una serie de otras y entonces entrenaban a la persona pero que este va a ser una sigulina para la poca y así una de la clínica mire doctor cornelio ahí en la próxima práctica que vamos a hacer allá hay varias bases un poco diferentes también claro todo lo que tú acabas de decir igual pero la idea de nosotros es como te dije la razón de este tipo de prácticas animales es lo que se hace vamos a hacer tres procedimientos diferentes pero directamente con la máquina porque el personal se tiene que entrenar cuando se presentan las emergencias con el sistema es decir que si el sistema deja de funcionar a las 2 de la mañana y no está Rommel que si hay que ponerle otro oxigenador que si el sistema se tapa esas tres cosas queremos hacer en la próxima práctica probablemente lo vamos a hacer como cuando se nos fue la luz probablemente lo vamos a hacer ya probablemente lo vamos a hacer con la máquina que vamos a utilizar acá ya ¡Gracias!